El Reino Unido llega al referéndum con un empate técnico en los sondeos. La última encuesta, realizada por Opinium, da un punto de ventaja a la opción irse. La realizada por YouGov, concede dos puntos de diferencia a los partidarios de quedarse, que se extiende hasta seis puntos en la de Comres. El nerviosismo se traduce ya en una compra compulsiva de euros. Supongo que mucha de esta gente está apostando contra lo que vaya a ocurrir mañana. Pueden hacer un buen negocio, pero habrá que esperar a ver qué ocurre, dice este empleado de banca. Según datos de la oficina postal, la venta global de divisas, euros y dólares, ha aumentado un 74% durante el fin de semana con respecto al mismo periodo del año anterior. Mi sentimiento es que este movimiento está relacionado con el referéndum. La gente teme que la libra esterlina pueda perder valor, así que supongo que hay un poco de pánico en las compras de divisas y que no se explica solo por la llegada de más turistas con las vacaciones. Los sondeos muestran una nación dividida sobre el llamado Brexit, la salida del Reino Unido de la UE. Mientras Londres está mayoritariamente a favor de quedarse, el centro del país es euroescéptico, todo lo contrario de Escocia y en menor medida Gales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!